Sacaría los reyes de la economía social, el grupo Los Quieres Los Quieres Y ponle sentimiento a Tony Fer, el pollito y la organización Leyenda Latina en Brooklyn, Nueva York ¡Rico! Y sigue haciendo éxitos, el único, Kevin, publicidad es el meme y la organización Leyenda Latina Desde esta noche de extraño y navidación, creo que puedo caer en una visión contigo No me esperaba jamás una historia así, siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mí Uno de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Sacan Los Reyes de la Cumbia Sonera Y eres cumbia Y eres cumbia Pues toma cumbia Y baila la más bonita Beatriz La Presita y la organización Leyenda Latina Y la que representa la organización Leyenda Latina Jimena Latina Jimena Latina Jimena Latina Desde esta noche de extraño y navidación, creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Es lo que te pasa que no quieres amor Entiende que desde esta noche, solamente pienso en ti desde esta noche, muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mi Uno de mi Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Y yo de ti Y yo de ti Y yo de ti Y no de mi Uno de mi Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme de ti Música El grupo Los Quieres Los Quieres